...pues más de cuatro décadas desde que murió el caudillo, Francisco Franco... ...y sin embargo a nuestro país le siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo... ...por lo menos en Madrid, al PP, a Ciudadanos y a Vox... ...que siguen haciendo lo mismo que se hacía en los extertores de la dictadura... ...prohibir a gente que canta... ¡Ay, señor! ¡Cuánto todavía por hacer en este país! Oye, Luis, el castigo este por parte del PP... ...a mí me ha llamado la atención porque es una de las personas que conozco... ...más generosas en el mundo de la música, tu generación... ...siempre he pensado que no has sido muy generosa, en cambio tú lo has sido... ...y ahí hay un reconocimiento por los jóvenes... ...pero que después se traduce en que... ...a los cantautores a los que castigan son unos poquitos, unos a todos... ...hombre, yo creo que esto es revanchismo... ...o sea, que tiene que ver con el encono personal de alguien hacia mí... ...o sea, si no, no tiene explicación... ...a estas alturas del partido... ...que se metan en esta vaina de prohibirnos a mi hijo y a mí... ...y montar este escándalo, porque en el fondo ha sido un escándalo político... ...donde ellos han salido perdiendo, pues se la hemos dado una tras otra... ...si no responde a eso, no lo entiendo... ...debe responder al revanchismo, a alguien que evidentemente no le gusta... ...que fue de los cantautores... ...o que tiene una cuenta conmigo pendiente por algo... ...y ha señalado... ...porque esta orden no vino de Aravaca, esta orden vino de Madrid... ...estás convencido... ...convencido, pero absolutamente... ...y no me la han rebatido... ...Andrea Levis que me recibió, y yo le dije, digo... ...se lo dije así, digo, esto viene de Madrid, no viene de Aravaca... ...porque a mí me han contado... ...Alfonso Sobrino, que es el líder vecinal de Aravaca... ...que conoce a todo el mundo... ...él mismo me ha dicho que el concejalo o la concejala del PP... ...es buena persona, que es majo... ...pero que le ha preguntado él... ...y ese señor le ha dicho que ha tenido presiones. El alcalde no es la primera persona a la que persigue, ¿no? Es decir, están juzgando a un muchacho por haberle llamado Carapoya... ...y entonces... ...parece que ahí hay una voluntad persecutoria... ...por parte de ese señor. Pero vamos, está metiendo la pata... ...quiere decir que conmigo va a meter la pata y miente... ...y miente... ...son unos mentirosos, sí. Hay gente a la que... ...a la que la derecha le tiene especial saña por lo que tú dices... ...porque significan cosas, ¿no? Está Straubus B, Strauberry... ...le ha pasado a Dezcondos... ...le pasó a Cortatu, te pasa a ti... ...gente a la que identifican como responsables de algo... ...y es verdad que prácticamente toda la generación nueva de cantautores... ...pasaron por el Libertad 8, ¿no? ...porque tú les invitabas. Sí, yo siempre he sido acogedor con las generaciones diferentes de cantautores, ¿no? He estado siempre ahí... ...y para compartir mi escenario y para ofrecérselo si... ...si al principio nadie les hacía caso, es decir... ...desde Javier Álvarez hasta Pedro Guerra, Inmael Serrano... ...todos los jóvenes de esa generación... ¿Bebe? Bebe, de alguna manera... ...es decir, siempre he estado ahí para... ...para echarnos una mano, ¿no? ...si era posible... ...pero quiero decir que yo no lo hago para recibir algo a cambio... ...es decir, yo lo hago como... ...como creo que es una actitud en la vida, ¿no? ...es decir, el escenario... ...no son propiedad de nadie... ...y los escenarios hay que compartirlos. Pero como dicen las abuelas... ...cuanto más das, más recibes. Luis Pastor no sería el mismo si no hubiera... ...gracias a esa generosidad... ...al final recibe, la música... ...un yonqui amigo de mi hermano... ...de aquella generación de los 80 que murieron en Vallecas... ...que era de mi pueblo además, el chaval... ...de la misma edad de mi hermano, que también murió... ...un yonqui me dijo una frase que siempre la repito... ...la música que bailas... ...la música que tocas es la música que bailas... ...si tú eres generoso, altruista... ...la vida te va a devolver eso al final... ...si tú eres positivo, eres con una buena energía... ...la vida te da eso a tu alrededor... ...si tú eres... ...estás todo el día con miedo de salir a la calle... ...que hay gente que vive así... ...porque le meten miedo en la tele... ...si tú eres negativo... ...si tú eres mala persona... ...eso también la vida te lo va a devolver, ¿no? Luis, la derecha cuida mucho a sus músicos, ¿no? ...les hace giras... ...les invitan en todos los pueblos... ...los llevan a la televisión... ...les pagan todo lo que puedan... ...y más... ...en cambio la izquierda no hace eso... ...con los músicos de la izquierda... ...conmigo desde luego no... ...ha tenido que venirte a censurar... ...la derecha para que de repente digan... ...ah, existe Luis Pastor... ...existe Luis Pastor y por esta censura... ...la izquierda me contrata... ...bueno, es una realidad... ...pero tiene una parte de tristeza... ...quiero decir, uno... ...es decir, tú sabes quién es Luis Pastor... ...porque tú y yo nos conocemos hace muchos años... ...y tú sabes que yo nunca he abandonado mi discurso... ...por más que las modas, por más que se llevara... ...por más que hubiera una realidad social... ...que no fuera con nuestro pensamiento... ...yo siempre he estado ahí con la matraquita de mi poesía... ...de mis letritas, análisis político de vez en cuando... ...y nunca he abandonado eso... ...pero porque creo en eso... ...y porque sin eso yo creo que yo no soy... ...es decir, yo vengo de una tradición... ...que entronca en los años finales de los 60 y 70... ...de gente que nos dedicamos a la música... ...más allá de que nos gustara la música... ...como era mi caso... ...nos dedicamos a la música por política... ...porque la capacidad transformadora de una guitarra... ...y de una voz, la capacidad de... ...de atraer a los jóvenes en aquellos años... ...era más fuerte muchas veces que una reunión y que una asamblea... ...y nuestros conciertos no eran conciertos... ...al acabar el concierto se abría un debate... ...que duraba más... ...una asamblea... ...que duraba más que el concierto... ...una asamblea, sí señor... ...y allí se hablaba de todo... ...y allí se creaba conciencia... ...y allí se reflexionaba... ...y allí se aprendía... ...por tanto, los que venimos de esa tradición... ...en el fondo nunca podemos abandonarla... ...a la hora de plantear desde la reflexión... ...aunque sean canciones íntimas... ...aunque sean canciones de amor... ...da igual... ...hay maneras diferentes de cantar al amor... ...de gente de izquierda y de gente de derecha... ...alguien de derecha cantará al amor más banal... ...más intrascendente... ...que alguien de izquierda te cantará al amor... ...no preguntes al amor... ...el amor no se razona... ...se mide por la pasión de tu voz cuando me nombra... ...que es decir, yo tengo grandes letras de amor... ...posiblemente las canciones más bonitas que tengo... ...posiblemente sean de amor... ...pero de amor de verdad o de desamor... ...no sabemos eso... ...tongo la sensación de que las nuevas generaciones... ...viven un amor como muy solipsista... ...muy narcisista... ...muy cerrado en sí mismo donde no ha pasado prácticamente nada... ...y lo vives como si fuera un acontecimiento cósmico... ...tienen talento y... ...pero no termina de contarte algo que trascienda. Sí, yo creo que ese ha sido el... ...los jóvenes creadores... ...los jóvenes cantautores del final del siglo... ...de los años 90... ...y de este siglo... ...muchos de ellos, salvo una nueva generación... ...que viene ahora desde la crisis en estas décadas últimas... ...que asumen la crisis o les afecta la crisis... ...y se enfrentan a una realidad donde... ...al igual que nosotros se tienen que... ...y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Es decir, me tengo que poner la pila... ...me están quitando lo que teníamos... ...desde la riqueza de sus familias... ...que ya no son la clase media acomodada que eran... ...y porque todos hemos bajado... ...desde eso... ...hasta una realidad donde no ven futuro... ...donde no hay salida para sus vidas... ...donde ven cómo está el mundo y donde... Empiezan a hacerse preguntas. Empiezan a hacerse preguntas y a cuestionar todo... ...que es el caso de mi hijo Pedro... ...y de amigos suyos que yo veo en el bar... ...de esas edades... ...sin embargo, las edades de mis otros hijos... ...de Domingo y de Juan... ...que tienen 29 o 20... ...a ellos no les pilló esa realidad... ...son gente más... ...ahora ya sí, ahora se están metiendo otra vez... ...en política. Reconcienciando otra vez. Pero vienen... ...son jóvenes que han vivido una etapa de su vida... ...donde podían haber participado... ...de movimientos sociales y de lucha... ...sin embargo, se quedaron aislados... ...en la diversión y nada más. Déjame volver a otra cosa antes... ...tengo la sensación de que en España... ...la izquierda está humillada desde el año 39... ...como que siempre está pidiendo perdón... ...como que le cuesta tener memoria... ...como que tiene dificultades para trasladar las experiencias... ...eso lleva a barbaridades... ...como que Bono invita al 12 de octubre a desfilar... ...a un tipo de la división azul... ...y a un tipo que entró con la división Leclerc... ...de liberar París... ...un republicano en el año 44. Tengo la sensación de que esa izquierda... ...ya digo... ...que de alguna manera sigue estando humillada... ...tiene dificultades para trasladar... ...la importancia del arte... ...como fuerza transformadora. Pero no solo la importancia del arte... ...es decir, el problema de la izquierda... ...en nuestro país, en Europa y en el mundo... ...hoy día es ser... ...una alternativa diferente al capitalismo. Hubo una época que aquí había dos modelos sociales... ...al final de los años 80... ...cuando cae el muro de Berlín... ...eso se desdibuja... ...y el capitalismo triunfante... ...se alza como única... ...como única vía de futuro, de desarrollo... ...y de sociedad. Y el capitalismo... ...se quita la venda de los ojos... ...porque ya no necesita contentar a sus clases trabajadoras... ...porque ya no tiene otro modelo que le haga sombra. Y entonces... Barra libre. Barra libre. Empieza a recortar tus derechos... ...los míos, los de los trabajadores... ...empieza a utilizar leyes mordaza... ...como se hace en este país... ...para que no haya huelga... ...para que los trabajadores no protesten... ...empieza a quitarles derechos... ...que nos han costado un siglo conquistar... ...que han costado vidas y cárceles... ...es decir, el problema de la izquierda... ...más allá de lo que tú planteas... ...y de lo que yo digo que no es alternativa... ...es posiblemente... ...que ha olvidado en este trayecto... ...en este país nuestro... ...de 40 años de democracia... ...ha olvidado su historia... ...sus raíces, su memoria... ...sus señas de identidad... ...su cultura... ...ha renunciado a todo eso... ...por hacer un discurso... ...del que más gana... ...del que más vende... ...de la foto... ...y ha olvidado... ...el trabajo que se hacía... ...cuando yo era adolescente... ...en los barrios... ...es decir, la toma de conciencia... ...de gente como yo... ...que no tenía estudios... ...y de muchachos como yo... ...de la inmigración... ...de aquella generación... ...de aquella generación... ...esa historia... ...está bañada... ...de la generosidad... ...del altruismo... ...de militantes de izquierda... ...por ejemplo... ...Rebollo... ...que todavía es tan activo... ...que está en la Puerta del Sol... ...protestando la mayoría de los días... ...que fue concejal en la época... ...de tierno... ...por el Partido Comunista... ...Rebollo que tiene casi 88 años... ...venía... ...era trabajador de la Renfe... ...cuando yo tenía 16 años... ...al salir de su trabajo... ...un día a la semana... ...rebollo se pagaba... ...el metro y el trole bus... ...que no había autobús... ...iba a la colonia Sandy... ...por la noche... ...a las 8 de la tarde... ...en invierno... ...a oscuras... ...con 10 chavales... ...encerrados en el barracón... ...de la iglesia... ...y nos contaba... ...la guerra civil... ...la república... ...la historia del movimiento obrero... ...lo que nadie nos enseñaba... ...eso se ha perdido... ...y todo eso se ha perdido... ...sin embargo los cachorros de la derecha... ...han tenido... ...a la FAES... ...han tenido a Aznar... ...han tenido un... ...y todas las televisiones... ...y han tenido un núcleo... ...que les ha ido formando... ...pero la izquierda... ...ha hecho de jadez... ...ha hecho de jadez... ...por tanto hay generaciones de jóvenes... ...que viven desde la desmemoria... ...porque no conocen... ...te habrá llamado la atención Luis... ...que hay gente que... ...ha dicho... ...no politiceis el Belachao... ...es decir... ...el Belachao se hace famoso... ...a través de la Casa de Papel... ...y de repente hay gente... ...que conoce esa canción... ...a través de esta serie... ...y cuando se reivindica... ...sus orígenes antifascistas... ...una canción que hemos cantado siempre... ...y de repente escriben... ...no politiceis... ...una canción que es de una serie... ...y que no hay que meterla en política... ...eso es como aquello de chanquete... ...de no nos moverán... ...no nos moverán... ...era una canción... ...entre religiosa... ...y marxista... ...que movilizaba... ...y que se cantaba... ...cuando yo tenía 16 años... ...pero se cantaba... ...para sentarte... ...para que no te movieran... ...y la policía no te echara... ...es el mismo caso que tú planteas... ...no politicéis... ...Belachao... ...me la aprendí yo... ...con 16 años... ...y fui a cantar... ...a los sindicatos italianos... ...un mes de vacaciones... ...con 19 años... ...estuve un mes conviviendo... ...con las Shields... ...sindicatos de la democracia cristiana... ...y el Belachao se cantaba... ...y las asambleas... ...a ver cómo iba eso... ...esta matina... ...eso no alzato... ...o bela chao... ...o bela chao... ...o bela chao... ...yao chao... ...esta matina... ...eso no alzato... ...y el trovato al opresor... ...me la sabía en italiano... ...claro... ...a que es cuadrosa... ...oye... ...para... ...terminar... ...¿qué banda sonora le ponemos... ...a que en Madrid... ...una ciudad que... ...hemos perdido la alcaldía... ...por las divisiones... ...sin duda... ...de la izquierda... ...alcaldía... ...la comunidad... ...y espérate que no... ...que no perdamos el gobierno de España... ...por aventuras innecesarias... ...que nos llevan a la división... ...¿qué banda?... ...y por eso seguramente nos ha llamado... ...tanto a la atención la censura... ...porque de repente hay gente que... ...se ha dado cuenta de que... ...hemos perdido Madrid... ...y estamos perdiendo también... ...este tipo de cuestiones... ...y quizá... ...eso es lo que nos ha hecho reflexionar a muchos... ...bueno... ...o les ha hecho reflexionar a muchos... ...acerca de cuidado... ...que esto venía también... ...con este tipo de cuestiones... ...¿qué banda sonora le ponemos a la censura... ...a Luis Pastor? La verdad es que no lo sé... ...porque... ...yo creo que la banda la tendrían que poner ellos... ...la banda sonora... ...si es para censurarme a mí... ...la tendrían que poner ellos... ...y decir qué canción... ...él les ha llevado... ...les ha llevado a... ...a pensar que yo no tengo lugar... ...en las fiestas de Aravaca ¿no? La foto de... ...del concierto oficial... ...era un poco patética... ...no, no... ...la foto del concierto oficial... ...y de nuestro concierto... ...del prohibido... ...yo creo que es la puntilla... ...a los errores que han cometido... ...desde el momento que alguien dijo... ...que nosotros no teníamos derecho a cantar... ...pero se han equivocado en todo... ...es decir... ...el alcalde este... ...el Almeida este... ...decía que... ...que nuestra música no era para todos los públicos... ...que ellos querían contratar... ...y el barrio quería contratar... ...a un grupo que fuera... ...transversal... ...que englobara... ...a toda la colectividad de... ...de vecinos ¿no? ...y claro... ...diecisiete jovencitos... ...viendo a un grupito que da saltos y canta... ...y tres mil personas donde había familias enteras... ...niños de todas las edades... ...mujeres hombres de todas las edades... ...si eso no es para todo el público... ...que venga y que me lo diga ¿no? ...la música... ...que les vamos a poner... ...supongo que será alguna canción... ...de aquella época ¿no? ...canciones para después de una guerra ¿no? ...para después sí... ...para después de una guerra... ...o canciones dignos que se hicieron... ...de los cantautores... ...como la bordeta o como otros compañeros ¿no? ...y habrá un día en que todos al levantar la vista... ...veremos un Madrid que ponga libertad... ...oye la profesión se ha aportado... ...ha habido solidaridad... ...totalmente... ...los compañeros de profesión... ...bueno no todos pero... ...pero muchos han... ...se han llamado... ...se han ofrecido... ...no solo músicos... ...actores... ...poetas... ...gente de todos los ámbitos... ...y sobre todo los ciudadanos... ...quiero decir que para mí el ejemplo claro... ...fueron las tres mil personas que acudieron... ...y algunos de ellos venían fuera de Madrid ¿no? ...matrimonios... ...unos me dijeron que venían de Mallorca... ...no allá... ...otros de Galicia... ...no esa necesidad de decir yo tengo que estar ahí... ...porque ahí estamos perdiendo todas las cosas... ...me gustó mucho la interpretación... ...de lo que había ocurrido de los FESER ¿no? ...ese grupo que quisieron contratar... ...a las sustituidoras a vosotros... ...dijeron que no... ...tocaron y dijeron... ...nosotros no hacemos música política... ...pero cuidado... ...esto es político... ...y nos han obligado a hacer política... ...y nosotros les quisimos dar un lugar especial en el concierto... ...es decir ya... ...sabemos que para un grupo joven... ...la oportunidad de firmar un contrato... ...de cobrar y de estar en un escenario grande... ...pues era para ellos fundamental... ...para su vida artística... ...y sin embargo fueron capaces... ...y tuvieron la decencia... ...de negarse a firmar ese contrato... ...cuando se enteraron... ...que era para sustituirnos... ...por tanto les dimos un... ...pusimos un nombre en el cartel más grande que ninguno... ...y les dimos un lugar preferente... ...cantaron con Pedro y conmigo al final... ...más que cualquier otro de los invitados... ...y yo creo que ellos estaban pletóricos... ...contentos y... ...y felices de haber... ...y Marta Sánchez... ...de haber tomado esa decisión... ...y Marta Sánchez... ...Vertinos Borne... ...muchos de ellos... ...me han llamado... ...taburete... ...taburete... ...yo creo... ...yo creo que... ...que la música está... ...podían haber llamado... ...tendría que estar... ...podían haber llamado... ...podían haberlo hecho... ...podían haberlo hecho... ...la música tiene que estar por encima de todo esto... ...por encima de ideologías... ...por encima de quien mande... ...en los ayuntamientos... ...ayer estuve en Móstoles... ...en una plaza a las 10... ...llena, pletórica... ...la plaza grande de Móstoles... ...a la misma hora estaba Navelén en otra plaza... ...el día anterior había estado Camela... ...es decir... ...en una fiesta cabe todo... ...lo que no podemos hacer es... ...lo que se ha hecho estos años de democracia... ...es vaciar de contenido y de cultura... ...las fiestas populares... ...porque los 80... ...por más que vinieran las modas... ...y otras músicas... ...los cantautores... ...teníamos presencia en todos los barrios... ...y había un hueco para nosotros... ...porque lo organizaba la gente... ...no lo organizaban... ...mánagers... ...lo organizaba la gente... ...los barrios... ...no se subcontrataba... ...eso es... ...eso es... ...y el problema ahora es ese... ...el ayuntamiento... ...yo no puedo hacer nada contra el ayuntamiento... ...porque yo he firmado con una empresa... ...que ha ganado el concurso... ...de las fiestas de Aramaca... ...y he firmado con ellos... ...y yo no voy a ir contra ese señor... ...porque ese es un señor del espectáculo... ...que se dedica a eso... ...ellos me ingresaron al día siguiente... ...la mitad de mi caché... ...y la mitad de mi hijo... ...para cubrirse las espaldas como empresa... ...pero yo no puedo denunciar al ayuntamiento... ...porque yo no tengo firmado nada... ...con el ayuntamiento de Aramaca... ...ni con el de Madrid... ...y eso es algo que viene de la época... ...de los ayuntamientos de derecha... ...que han conseguido crear un nudo y unas madejas... ...para que todo sea más complicado... ...y para controlar todo más... ...lo que tú decías... ...las fiestas antes... ...en muchos de los barrios... ...en muchas de nuestras ciudades... ...tenían un sentido popular... ...y un sentido transversal a nivel organizativo... ...donde participaban todos... ...y donde las propuestas venían de los propios vecinos... ...lo que no entiendo, lo que no entiendo es eso... ...es decir, ¿por qué hay que contratar siempre con empresas? ...no sé a qué responde... ...pero algo debe haber... ...alguien sacará algo como intermediario... ...algo sacará, por supuesto... ...oye, los jóvenes leen poesía... ...y eso nos hace ser esperanzados... ...sí, sí, sí, sí... ...aunque sea poesía de los niveles que quiera... ...hay gente que... ...por ejemplo, una colección de cantautores, poetas... ...que arrasó en estos años atrás... ...con chavales de 13, 14 años, chicas y chicos... ...y decían algunos, hasta mi propio Pedro... ...que eso no es poesía... ...pero yo creo que eso lleva a que mañana... ...puedan acercarse a otro nivel de poeta... ...nosotros empezamos con los tebeos... ...y terminamos leyendo a Dostoyevsky... ...no, es verdad, es verdad... ...pero yo creo que... ...que la poesía... ...recuerdo que hubo una etapa en los 80... ...que era impensable... ...que nadie estaba... ...nadie prestaba oídos a la poesía... ...llegaron los 90, ¿te acuerdas en el Libertad? ...cuando llegó Pedro Guerra y todos estos jóvenes... ¿Cuándo eran, los martes o los miércoles? ...mi día eran los martes... ...los martes, ¿verdad? ...que acabé dándoselo a Pedro... ...que nos llevábamos allí a la tropa... ...a todo el mundo... ...no, era impresionante... ...como movimiento... ...aquel bar, en aquel tiempo era la Meca, ¿no? ...era como el sitio donde única... ...Libertad 8 forma parte de nuestra biografía... ...y como un reducto donde todavía se vivían... ...momentos... ...de música y poesía... ...que no se veían fuera de ahí, ¿no? ...o sea que yo creo que... ...que hay templos... ...hay templos de la poesía... ...y hay templos de la cultura en este país... ...y muchas veces han tenido que ver con... ...con locales pequeñitos... ...con bares alternativos... ...no con centros culturales... ¿Cómo ha salido de esta censura? ¿Más enfadado? ¿Más fortalecido? Fortalecido, por supuesto... ...porque veo... ...que mi altavoz que era así... ...ahora es así... ...por tanto... ...gente que no se acercaba a escucharme... ...se está acercando a escucharme... ...gente que va a internet a escuchar... ...a ver por qué le han prohibido a este tío... ...qué está cantando este tío... ...qué está diciendo... ...entonces creo que ha sido... ...para mí, positivo... ...evidentemente no me callo... ...y cuando me pisa en el callo... ...me sale la vena vallecana... ...y me... ...te sale el barrio... ...y me pongo bravo... ...o sea que al loro... ...el que se cruce conmigo... ...y venga de malas... ...porque ese me va a encontrar... ...el que venga de malas... ...me va a encontrar... ...el que venga de buenas... ...me va a encontrar también... ...pero desde el diálogo... ...la comprensión... ...o el mirarnos a los ojos... ...como me pasó con la señora Andrea... ...me pareció una demócrata... ...no el ala dura del PP ni de Vox... ...y esta gente... ...me pareció una chavala... ...joven de nuestra edad... ...con la que se puede hablar... ...evidentemente... ...tiene un papelón... ...porque ella es la responsable última... ...de esta decisión... ...y se echa la culpa... ...cuando ella no ha tomado la decisión... ...la ha tomado alguien de su equipo... ...al cual no quiere señalar... ...porque está empezando... ...y dice que no puede descabezar... ...pero en el fondo... ...cuando yo la... ...la pregunté y la dije... ...no ha sido Aravaca... ...ha sido el Ayuntamiento de Madrid... ...no sé si alguien de Vox... ...si alguien de PP... ...o alguien de Ciudadanos... ...alguien ha sido... ...algún día lo sabré... ...me gustaría saberlo... ...y mirarle a la cara y decírselo... ...ven a escucharme... ...escucha esta letra... ...a ver qué... ...mírate en este espejo... ...refleja tu emoción... ...y tu alma... ...y tu sentimiento... ...en una canción como soy... ...da igual que seas de derecha... ...que seas de izquierda... ...soy es la historia de este país... ...la historia de nuestros padres... ...la historia de los niños... ...que fuimos emigrantes... ...pobres trabajadores... ...y que tuvimos que dejar la escuela... ...a los 14 años... ...¿bien? ¡Ole!